Paso a paso subí la escalera Despacito peldaño a peldaño No hubo fuerza que me detuviera Aunque para ello tardé muchos años Hola que tal amigos somos La leyenda, los gitanos Y los invitamos este sábado 21 de octubre Al gran Felipeo Baile que será presente aquí en el Tianguis Cojope de León Claro, estaremos los mejores grupos de la región mixteca Las mejores ganaderías, mejores ginebres Y grandes espectáculos de toda esta gran región mixteca No se la pierdan Los esperamos porque todos los fondos recaudados Serán para toda nuestra gente de la mixteca No se la pierdan Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo Me gusta que arriba Que no llegaría a triunfar en la vida 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 Que no llegaría a triunfar en la vida